Aquí tienes tus magdalenas. Celia dice que son las que más te gustan. Son como las que compra madre. Me las he terminado esta mañana. Pues venga, ¿a qué esperas? ¿No te apetece? No importa. Vamos a hablar un poco. ¿Te parece? Verás, tu madre y yo hemos estado hablando. Hija, ¿estás bien? No llores. ¿Te importa que te dé un abrazo? Ven aquí. Ven aquí. No llores. No llores. Ya está. Ya está. No hablamos si no quieres. Pero quizá, quizá te alivien poco. Es por algo que te ha contado madre. Ven aquí. Ven aquí. Abrázame. Abrázame muy fuerte, que lo necesito. No sé lo que habréis hablado tu madre y tú, pero no tienes culpa de nada. No tienes culpa de nada. Son cosas de mayores. ¿De verdad no me vas a dar un abrazo? ¿Qué es esto? Usted no es mi padre. No más. no más. No más. No. 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 No.